Hola a todos, yo soy Rubén de Virgiano y esta es la tercera entrega de cuatro videos sobre SubSolar y Benjamín Solari para Visiones K Luz arderá de amor en Argentina, serán hermanados los vecinos de la república, Paz Oro, país de flores, Argentina la Argentina se hermanará con sus países limítrofes, Argentina tendrá sus vecinos como hermanos después de la gran prueba, después de la calamidad del mandón Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre enseñará el nuevo hombre siempre enseñó durante 30 años justicia en la facultad de Derecho Derecho El hombre superior llegará no después del cambio del cambio llegará en el cambio en el cambio de Derecho cambio Yo soy la Argentina de un veredicto claro que dice cambiemos cambiemos en el mejor sentido que dice cambiemos que dice terminemos con este tiempo y empecemos a construir otro porque la realidad lo que Argentina se dio cuenta era que el cambio éramos nosotros no ellos, nosotros éramos el cambio el argentino ser es y será el amor porque supo cantar y ver a Dios El FMI dirige la batuta de la economía argentina en el gobierno de Macri Argentina, niña bonita y maltratada Norteamérica representada con la forma de la estatua de la libertad en una mano tiene una batuta y en el medio se puede ver un círculo que representa el movimiento de la misma se podría decir que Norteamérica está al mando es la que dirige la orquesta de lo que pasa en Argentina Argentina, niña bonita y maltratada Alejandro Sulz Soulaari Sulz Solar nace en San Fernando provincia de Buenos Aires en 1887 es 11 años mayor que Benjamín Soulaari Parravicini Benjamín Soulaari Parravicini al igual que Sulz Solar siempre se lo ha relacionado no solo con el ambiente artístico sino también con cierto acercamiento a una mística esotérica muy particular veamos primero azul solaz después de realizar breves estudios de arquitectura Sulz Solar en 1912 emprende un viaje a Europa para desembarcar finalmente en Londres en aquel tiempo ya posee gran conocimiento de las religiones y la filosofía hermética m de la filosofía hermética Bueno, la serpiente, que es símbolo de fertilidad, sabiduría, santidad, según lo que había estudiado Subsolar, vemos que lleva a una mujer que va a dirigir la iniciativa latinoamericana de Unión, porque en la misma serpiente están las banderas de Latinoamérica. Si vemos la cabeza de la serpiente, está viendo la bandera de Inglaterra, Francia, abajo está España e Estados Unidos, está separada de la hermandad latinoamericana. Subsolar domina perfectamente la acuarela, técnica que junto al temple impera en casi toda su producción pictórica. Permanece siempre dentro de un espiritualismo místico, materializado por un imaginativo simbolismo al igual que su primo siempre mantiene en su pintura la característica visionaria. Con un asombroso uso de la geometría sus obras, abren un camino a la interpretación atemporal de variados sucesos. Solo es cuestión de penetrar en el atrás de las cosas, que se creen escondidas, y están a simple vista. Surge el amor y arrebata la insidia de su reinado banal. Inútil será la derrotada causa, intente reconquistar su centro de maldad. Inútil será, porque el amor será. Ante el caos, el amor se verá en las puertas que supieron padecer. Una nueva alquimia aparecerá. Claramente, Fernández, Fernández. Ella será el amor al prójimo. Cae ya la lámpara de la terminada luz. La oscuridad se acerca, y los seres simples, los pobres de espíritu, que nada dijeron, dirán verdades que aterrarán a los que de ellos no sé, como falaron. Y ellos dirán en razón, porque bendecidos serán los simples. Dijo Cristo, y los serán. Caen las testas coronadas, junto a las que ambicionaron coronarse. Caen en el lodo, y enlodados los dañarán hasta el cambio del cambio. Argentina tendrá una nueva oligarquía democrática, pero ostentosa. Será del pueblo, y para el pueblo, con amor. Esto habla del pacto social que va a tener que hacer Argentina para salir del pacto social. También van a intervenir los jefes de grandes empresas, los empresarios, los banqueros. Tendrán que ver como objetivo esta oligarquía democrática, ostentosa. Cuando dicen que será del pueblo, el objetivo es que tiren para un mismo lado, para el país, para Argentina. No existe revolución ni cambio. Solo existe estudiado desvío y obsecuencia al oro. No existe revolución, nunca hubo tal revolución que pregonaban Macri y compañía, revolución de la alegría. Ni cambio, eso no fue un cambio, o fue un cambio para atrás. Solo existe estudiado desvío y obsecuencia al oro. Desvío y obsecuencia al oro. ¿Qué hablamos del desvío y obsecuencia al oro? Políticas monetarias con respecto a la pobreza estudiada para dividir un estudiado desvío de sus políticas económicas para caer contra la clase humilde, una consecuencia al oro. Políticas monetarias con respecto a la pobreza estudiado desvío y obsecuencia al oro. ¿Qué hablamos del desvío y obsecuencia al oro? ¿Qué hablamos del desvío y obsecuencia al oro? ¿Qué hablamos del desvío y obsecuencia al oro? ¿Qué hablamos del desvío y obsecuencia al oro?